bueno bueno por nada bueno aquí continuamos en comunidad de la cuchilla y ya le hemos hecho llegar las seis láminas a don martín y la quiere para ser utilizada en este espacio vamos a ver bien acá tiene toda la laminita bien dañadita y es donde se le está mojando bastante y ahora sí ya va a te echar bien y ya no se le va a mojar tanto y aquí tiene los perritos que gorditos los mire qué bendición está lindísimo da gusto como los tiene que chulo y este es coyote y juguete alacrán está con la mamá y la mamá le da chiche ahí está la mamá de alacrán juguete y coyote y el papá bueno muy pronto estará te echado ese espacio de don martín y aquí tenemos a otra persona que es mucho gusto recuérdame su nombre por favor la vayanía blanqui por ahí le traemos su cemento para que pueda ya reparar verdad gracias porque tengo feo aquí sí verdad pero lo importante es que ya llegó ahí se lo mandan los amigos de australia si tiene alguien bueno no no si le quiere agradecer aquí formalmente igual puede ser gracias por dar toda esta ayuda verdad que sí le sirve una bastante gracias y ahorita no tiene quien se lo con cuatro bolsas porque se le iba a hablar a ambas bueno van a ir a pedir ayuda para poder entrar las cuatro bolsas de cemento van por ayuda ahorita y otras son de beatriz como hacemos vamos a buscarlo para que está sí vamos a buscar a beatriz esperamos un poquito usted usted de casualidad sabe quién más se llama claudia que una prima suya claudia para parte de claudia de allá porque le traemos ahí la mina hayas empego 6 pero de la mía también a claudia de ya que del papián se acuerda y claudia la que nos trajo hay otra claudia una prima suya que no claudio alguien que tenga perro y que los perritos la abracen aquí en la cuchilla adónde quien es a quien a quien abrazaron los perritos quien a quien abrazaron los perritos una de ellas que le había pedido se pelan ella es pues sí pero a ella la abrazaron los perros es que me han dicho que quien es la señora la cuchilla que la abrazan los perritos de verdad tiene perros ella y grandes pero que grabamos y que los perros la abrazaban dice bueno vamos a preguntarle ahora y vamos a salir de duda ajá porque me dijeron que claudia supuestamente se llamaba vaya vamos a preguntar para grabar otra vez que la abracen de verdad si así me dijeron ajá que paso y estrella no les abraza a ustedes aquí esta estrella ay que linda estrellita hola estrellita bonita alguien dijo ay me da miedo que estrellas de salte por allí si es que no no es salta de verdad le gusta ver los carros con eso se divierte ay tan linda le gustan los carritos estrellita bonita le gustan los carritos se divierte usted que linda si vea y ve los carritos ella es feliz viendo para allá no sé si será cierto pero alguien de multiplanza del otro lado me comentó que han visto a estrella del otro lado no es ella 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 de abajo que ella se pasa a la calle y se vuelve a pasar a la calle en serio pero no es ella la otra perrita es más blanca de ella ella no sale no es estrella entonces yo dije que ¿qué? ¿cómo hace para pasarse la calle? no, ella nunca ha salido de verdad me da miedo a la gente ajá no sé si no dice nada fácil de hacer ah pues una hermana gemela de esa sí, una perta bella de la casa ah, ya sí bueno puede pasar por las calles ah, mire sí, así dice sí, esas son buenas, ¿qué tal? no me diga que usted tiene tanta fuerza ah, tiene tanta fuerza wow, no puedo creerlo ¿qué? 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 primera mujer que veo haciendo esto qué barbaridad santo cielo que ella es sola no puedo hacer con permiso sí dios mío ¿cómo va a ser para bajar? ¿cómo va a ser para bajar? va a donde sea tira el ángel sillón donde sea póngalo que no le cueste mucho bajarlo santo cielo aquí viene también se animó wow ya mire le aprendió bueno para enseñar un poquito es para esta parte que usted quiere ver del cemento porque tiene bastante agua retenida también adentro se le mete también adentro al lado de atrás ah, bueno pero sí le va a servir bastante entonces ya se cansó es que pesa pesa se animaron las mujeres valientes qué barbaridad hoy sí están dando muestras que también ellas pueden no solo los hombres qué terrible hoy sí sí, gracias ¿y usted es familiar con la señora que vino ahorita? no es su hermana fuerza la de Sansón como que nada trae qué barbaridad es su hermana de verdad wow es que no le he puesto las láminas porque no tengo madera ah, ya por eso me he puesto las láminas ajá todo lo tengo podrido pero no trabajo ¿sabe cómo trabajamos? sí compamos cuatro horas sí no me alcanza para comprar las maderas ah, ya ¿viene este dormido? ajá ¿usted trabaja echando tortillas? sí sí, allá abajo sí ajá por eso me he puesto un día y le va a preguntar por las láminas ajá ya costaneras son las que necesitas sí, costaneras ¿como con cuántas alcanza? es como es para es grandecer más porque quiero quitar la casa de madera ajá para ser un poquito más grandecito como no me cabe casi nada sí ajá por eso no he puesto yo las láminas ¿con unas seis costaneras creo que alcancen? sí con unas seis va de cuatro varas sí sí va ¿ya trajeron las cuatro bolsas? sí, ya estuvo ya estuvo ¿qué? ni cuenta me di quiero ver usted trajo una ah, sí es que trajo dos viajes de hecho ¿verdad? por eso dos usted y dos ellas una cada una cosa seria y ustedes también son hermanas ¿no? no, son amigas amigas ah, vale así es que por eso no les ha puesto sí con unas seis más sí y iba a decir que me regalará dos cementos porque se me mete el agua así adentro sí se me mete el ajá por eso no le he puesto las láminas bueno, de todas maneras ya vimos que usted los puede cargar los cementos no hay problema igual y como ha hecho usted para desarrollar tanta fuerza cuéntenos ah, pues de chiquita de cuando teníamos más bichos con mi papá le enseñaba a agarrar tantas cosas fuerza de verdad pero ustedes son hermanas porque usted aprendió ella no mucho sí porque ella no quitaba como todo el tiempo en trabajar de verdad yo trabajé como 15 años comencé a trabajar de verdad bien joven sí trabajaba pues de ahí cuando hicieron rebajos me quitaron ah, ya pero sí ya vimos que las hace de todas todas sí como yo ahora hay solo yo y mis hijas sí ahora no hay mamás solteras ah, ya sí ah, pues sí un aplauso para esta mamá soltera niña que es bien valiente cosa seria sí, me admiro yo la que trabajo ahí ah, vaya qué bien bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos para conseguir las costaneras que necesita hoy va, de acuerdo con permiso entonces bueno adiós gracias bueno bueno chicos ya fue entregado el cemento gracias a los amigos de Australia así es que vamos a despedir este video y nos vamos en búsqueda de la niña Claudia y de Beatriz para entregar la lámina saludos hasta pronto bendiciones bye